Señora doña Ángela Isaac García, segunda tenienda, alcalde y concejal delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, reverendo don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, señor don Antonio Robles Martínez, pregonero de la Semana Santa 2019, doña África Ramírez Amo, inminente pregonera de nuestra Semana Santa 2020, juntas de vocales de la agrupación, hermanos mayores, cofrades, señoras, señores y amigos de Linares, sean bienvenidos. A punto está de volver a estallar la primavera, ese estallido eterno, siempre igual, siempre diferente, olor a penitencia, pasión y muerte, aromas de flores mezclados con efluvios de incienso y cera. Señal inequívoca que una nueva Semana Santa está llamando a las puertas de nuestro corazón y de nuestros sentimientos de fe y de creencia. Lo importante realmente es que llega la Semana Santa, en que recordamos dentro y fuera de los templos los hitos que marcaron la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Con el alma doloría al Padre Jesús oraba, gotas de sangre sudaba y en su terrible agonía un ángel lo consolaba. Todos los pregoneros dan siempre lo mejor de ellos para hablar de nuestra Semana Santa y este año 2020 esa responsabilidad recae en doña África Ramírez Amo. Doña África Ramírez Amo nació un 8 de marzo del año 1957. Contrajo matrimonio con perfecto culebra y es madre de dos hijos, perfecto y Antonio, como a la vez abuela de cuatro nietos. Empieza su vida cofrade allá por el año 1987, cuando se hace hermana de la real manda y cofradía de Nazareno, de nuestro padre Jesús en la oración en el huerto y nuestra madre señora de Gracia. En el año 1988 entra junto a su esposo perfecto en la junta de gobierno de la citada cofradía con el cargo de camarera del señor de la oración. Ha pasado por casi todas las juntas de gobierno de la cofradía que ha habido desde esa fecha con diferentes cargos, entre los cuales ha tenido siempre y durante más de 20 años el de encargada de la caseta de feria y cruces de mayo. En el año 2016 es nombrada hermana mayor de dicha hermandad y durante su legislatura se comenzaron las obras de ampliación de la casa de hermandad. Actualmente es vicehermana mayor y camarera de la Virgen. En fin, toda una vida dedicada a la cofradía de oración y gracia y teniendo el orgullo de ver a su hijo implicado en la misma cofradía, siendo uno de ellos capatá del señor y el otro costalero del mismo. África, gustosa, te voy a ceder la palabra. Tu pregón será la llave de oro que abra la puerta de entrada a nuestra Semana Santa. No puedo decirte nada más que suerte, que cojas el martillo de tu peculiar trono para llamar al corazón de los cofrades y que sonará tu voz para anunciar a los cuatro vientos que vuelve la pasión de Cristo para redimirnos con su muerte y salvarnos con su gloriosa resurrección. Desde la agrupación de hermandad y cofradía de Linares, te damos las gracias por aceptar ser la pregonera de la Semana Santa de Linares 2020. Con todos ustedes, la pregonera de la Semana Santa 2020, doña África Ramírez Amos. Gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar esta noche aquí conmigo. Lo primero que quería decir, yo no traigo nada escrito, lo primero que quiero decir es que en el momento que me nombraron pregonera fue una noche en la cual me encontraba aquí y quiero pedir disculpas a todas las hermandades que en ese momento, tanto hermanos mayores como vocales de la agrupación, porque, aparte de que dije que no, me salí corriendo y me fui. Entonces fue un momento de que lo viví, vamos, a mí siempre me da un infarto, pero bueno, dentro de eso, y es lo primero que quería decir. Os voy a decir una cosa. El pregón que yo he escrito, aparte que lo he visto, viendo a mi nieto a jugar Fortnite y a la abuela el sálvame. Roberto. Entonces lo he escrito con el corazón. Se me van a quedar muchas cosas en el tintero, porque tengo experiencias más que de sobra para estar hablando mucho tiempo. He vivido la Semana Santa desde muy chica y desde siempre he sido muy cofrade. Lo soy en la actualidad y para mí, desde luego, el mejor orgullo que puede tener un pregonero es que te nombre el privilegio más grande. De un cofrade es que te nombre el pregonero. La satisfacción. Yo creo que lo había hecho con todo el gusto del mundo. Creo que hay mucha gente que se lo merece mucho. Pero yo, como estoy muy metida en el mundo cofrade, considero que hay mucha gente que también se lo merece. Pero bueno, que ya le llegará también el turno, que me ha tocado a mí, pues ya está. Y verdaderamente, pues agradecer, como no, a todos, porque sois todos mis amigos. Sois todas personas que me he tirado muchos años aquí viniendo. Y qué voy a decir. Espero que mi pregón sea muy sencillo, muy normal. No voy a ser ni muy literaria, ni un... Lo he escrito tal y como yo lo he sentido. ¿Claro mucho le va a gustar? Pues sí. Pero a cada otro tampoco le va a gustar. Pues también. El pero siempre está puesto. ¿No? El pero siempre va a estar puesto. Mira las piezas. Y ya está. Y solamente agradeceros a todos de corazón que estéis esta noche aquí, sobre todo a mi junta de gobierno, que ya los veo que están aquí, si no paso lista. A don Sebastián, a ti, y cómo no, a mi amigo Antonio. Que llevamos muchos años ya. Unos pocos. Unos poquitos años. Unos pocos. No lo vamos a decir tampoco, porque tampoco le interesa a ninguno los años que tenemos. Sí, ya han dicho tu fecha de nacimiento. Ya. Pero tienen que hacer cuenta. Porque mientras hagan cuenta. Y ya está. Y solamente agradeceros. Y espero que os guste. Que os sintáis bien. Tampoco me quiero pasar mucho en el tiempo. Me voy conometrando y digo, ya estás pasando más de tiempo. Que no sea tampoco muy largo. Y que lo viváis como yo lo he intentado describir con el corazón. Y ya está. Y que os agradezco que estéis esta noche aquí. Y muchas gracias a todos por todo. A mí me impone mucho esto. Fíjate que vivo de esto, pero me impone verlo así tan cerca. Pues sí, yo hace un año, hace un año aproximadamente, viví esta misma experiencia, esta misma experiencia con el pregonero saliente, con Agustín López Marjalizo, que fue quien me aconsejó. Consejos que precisamente yo, en la medida de lo posible, pues traté de llevar a la práctica. En el caso de la chica, porque para mí es la chica, ella lo ha dicho. Son muchos años, muchos años. Menuda chuleta me he comido yo de la calicería África, del barrio Girón. Qué rica. Qué rica. Son unos pocos de años los que yo llevo conociendo África. Y a mí me dio mucha alegría cuando yo me enteré que iba a ser la pregonera de la Semana Santa 2020, porque sé cómo es como persona, principalmente como persona, porque su trayectoria ya cofrade ahí está, eso no lo va a cambiar nadie y lo que le queda, pero es, pues como decimos, muy buena gente. Y entonces creo que es un premio, porque yo lo consideré un premio. Cuando me llamó Mariprovic, a mí no me pilló aquí, pero me llamó por teléfono, acababa de salir hace diez minutos y yo no le dije que no, le dije que sí, pero pues casi casi le interrogué, porque le dije, pero tú estás segura. Y me dijo sí. Que antes me había dicho que no se enteraba nadie de esa llamada, tenía manos libres y estaba todo el pleno escuchando, como para decir que no. Pero bueno, a partir de ahí, a partir de ahí, mi vida cambió, mi vida cambió. Y yo lo único que te puedo desear a ti, lo único que te puedo desear a ti, es que lo disfrutes como yo lo he disfrutado. Y lo sigo disfrutando. Pero desde el primer momento, todo el proceso, a raíz de que se lo comuniqué a mi mujer, estaba conmigo, y ella empezó a disfrutarlo conmigo a la par. Y lo he vivido y lo he disfrutado y lo he preparado con ella a la par, porque es a ella quien debo agradecerle que el pregón a mí me gustase y bueno, y a quien le gustara también, ¿no? Por eso digo que yo no me tengo por envidioso, pero ahora mismo siento muchísima envidia, sana, sana, por lo que tú estás viviendo y por lo que vas a empezar a vivir a partir de ahora, porque te quedan cosas muy bonitas, muy bonitas. Y para ti que eres cofrade, que vive el mundo cofrade muy distinto a como yo lo vivo, porque yo lo vivo desde fuera, tú lo vives desde muy dentro, pues sé que, al margen de considerarlo como un honor, que es un grandísimo honor, y yo me hice la idea al día siguiente ya, que dije, bueno, pues vamos a ver, tú, pregonero de la Semana Santa de Linares, hay muchas candidaturas que están ahí, en el aire, te han elegido a ti. Y a partir de ahí yo me sentí importante, importante, y yo quiero que te sientas importante, porque vas a hablar de algo que es muy importante con esta Semana Santa. Y decía, quizá literalmente, eso da igual, da igual, es como tú lo vivas y lo que te salga de dentro. Y yo sé que vamos a disfrutar con tu pregón, y vamos a disfrutar de todo este proceso como pregonera ya oficialmente nombrada aquí en esta, en esta sede de la agrupación de hermandades y Cofradía, y que nos vas a brindar un pregón que va a marcar una huella, y que va a dejar huella. Estoy seguro de eso. Y contigo va a estar todo Linares, y vamos a estar todos tus amigos, y va a estar toda tu familia. Disfruta cada minuto de lo que te viene por delante con tu familia, con los más cercanos, y con tus hermanos, la hermandad, y haz los partícipes también a ellos, de lo feliz que yo sé que te sientes, y que vas a estar. Va a haber una mezcla de ilusión y de preocupación. Y a medida que se vaya pasando el día, y no te quiero poner mal cuerpo, a medida que se vaya aproximando el día, lo vas a pasar mal. Eso te lo digo yo. Bueno, vale, pues mejor, mejor. Lo vas a pasar mal porque es una responsabilidad muy grande. Ojalá tuviese yo el temple que tú estás demostrando ahora, ¿no? Pero, digo, decía Mari Provi, consejos. Yo lo que me dio Agustín, a quien se lo agradezco enormemente, enormemente, yo traté de aplicarlo, te lo digo. Traté de aplicarlo y algunos me dieron resultado. Aconsejarte es que lo disfrutes, que lo disfrutes y que viva algo que pasa una vez en la vida. Llorando, ¿cómo estoy llorando? Sí, pues lo que te queda va a ser, chicos. Pasa una vez en la vida y no viene más. Así que vívelo, chica. Y disfrútalo. Y estaré contigo, por supuesto. Hombre, te faltaría más. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Lo que sí no he dicho, pero yo creo que el 99,9% sabe todo el mundo quién va a ser mi presentador. Mi presentador, ¿cómo no? Va a ser mi amigo, con mayúsculas, Pisacio Ocaña. Buenas noches a todos vosotros y en especial a nuestra querida África. Porque aquella noche cuando surgió el momento del nombramiento y de la comunicación a ella estaba aquí, ciertamente, y la engatusaron de tal manera que se lo olvidó decir y la sacaron fuera, la echaron de aquí para que ella no se enterara. Pero la llamaron por teléfono. Bueno, la llamaron por teléfono. Estaba todo preparado. La llamaron por teléfono y salió de aquí, pues, desconcertada porque... Pero fui muy tembrosa. De tal manera que a mí en ese momento se me ocurrió pensar en lo que es un acontecimiento para nosotros los creyentes, los cristianos y los cofrades, que es el momento de Pentecostés. En el momento de Pentecostés estaban los discípulos con María, la madre de Jesús, encerrada por miedo a los judíos en aquel cenáculo. Y cuando vino la fuerza del Espíritu sobre ellos, se transformaron, que es lo que sucedió con nuestra hermana África. Al principio, cuando se le comunicó, el miedo, el temor, el susto, no le salían palabras y todo era no, 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 no. Pero con el tiempo, la fuerza del Espíritu cambió. Por el miedo, en coraje. Por la temeridad o cualquier tipo de complejo, en valentía, en valor. Y mostró la fuerza suya, interna que guarda, que es el coraje de vivir y el coraje para enfrentarse a cualquier situación que se le presente. Esa es África. Yo, en el tiempo que llevo conociéndola, puede con todo. Y es capaz de ponerse al frente, ¿verdad?, de una gran batalla, pues, para superar todos los tipos de obstáculos. Ahora, este pregón, que lógicamente es una privilegiada, no cabe duda, porque para cualquier cofrade, como tú muy bien has dicho, es un privilegio el hecho de aproximarse, de acercarse, para decir lo que llevas por dentro, lo vives. Pues, yo, en nombre de toda la Iglesia de Linares, y como conciliario de esta agrupación, pues, yo te pido que hagas una auténtica y vivencial catequesis de lo que significa la Semana Santa en la calle para nosotros, los cristianos. Teniendo en cuenta dos factores muy importantes, que es, la imagen es el camino más corto que nos conduce a Dios, siempre que obremos con entera libertad. Y después, ese Dios nos lanza al mundo del exterior para anunciar con nuestra presencia ese testimonio de que Él ocupa el centro de la vida de cada uno. África, tú muy bien sabes, como mujer, como esposa y como abuela, que estamos viviendo unos momentos tan sumamente, digamos, trágicos en nuestra sociedad, donde parece que el mundo ha perdido el norte. Y ese norte, para nosotros, es fundamental. Estamos viviendo en un mundo donde nuestras sociedades, incluso, nos acomplejamos y nos da vergüenza de dar testimonio de que somos creyentes cristianos y que seguimos a Jesucristo con entera fidelidad. Y entonces, en estos instantes y en estos momentos, la Iglesia nos pide a todos, desde el Papa Francisco hasta nuestro obispo Amadeo, que salgamos a la calle, pero que salgamos a dar testimonio. Que no nos avergoncemos de llevar esa imagen con toda devoción, con todo respeto, con toda, digamos, consideración y lo que significa para todos nosotros. La Semana Santa no es motivo de tristeza ni de angustia, ni yo diría ni de lágrimas, no. Es para aclamar el coraje y el vigor de todo un Dios hombre, Jesucristo, que supo redimirnos de esa manera, a veces tan catastrófica, ¿verdad? Pero nos redimió por medio de su muerte, para hacer brillar en todos nosotros el gran acontecimiento que es la clave y la piedra angular de nuestra fe, la resurrección de entre los muertos, para que, como dice San Pablo, si Cristo ha resucitado es porque nosotros hemos resucitado juntamente con él. Por tanto, a donde nos lleva la celebración de la cuaresma y a donde nos conduce la Semana Santa es a considerar que ese Cristo que a veces presentamos penoso, hay que darle las gracias y decirle ole ahí, porque gracias a ti nosotros resucitamos a la nueva vida. Por tanto, que tu pregón sea pues una catequesis profunda para que a este pueblo de Linares que tanto le hace falta elevar la cabeza y pensar con su cabeza y con su mente y con el corazón y a veces prescindiendo de lo que es el corazón también, pero pensar que nos hace falta nuevos rumbos, nuevos caminos y que un factor muy importante de nuestra ciudad como somos los creyentes, los cristianos, los cofrades, ¿verdad? Abramos esos caminos de encuentro con el hombre y la mujer de hoy, Linares, para con este Dios y Señor que nos da fuerza para seguir adelante y conseguir aquellos logros que lógicamente todos como Linares peleamos. Pues que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo esté contigo y nos sepas transmitir con tu vigor y coraje de mujer, de esposa y de abuela, aquello que llevas en tu corazón para que salgamos satisfechos con caras nuevas de cara a la contemplación de los desfiles profesionales y sobremanera del Cristo vivo y resucitado para todo. Es un inmenso placer para mí acompañar a la agrupación de hermandades y cofradías y a todos ustedes en esta presentación de la pregonera de la Semana Santa 2020 que como todos ustedes conocen es África Ramírez Amo. Yo también la conozco desde hace mucho tiempo y conozco perfectamente su valentía, su decisión, su determinación, su resistencia, su pasión, su pasión en todo lo que hace demuestra que es una mujer entera, fuerte, competente y comprometida. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de dártela enhorabuena y todo mi reconocimiento y mi cariño personal. Después hablaré en el ámbito institucional que es el que me corresponde aquí. Pero primero estamos las personas y te doy mi felicitación y todo mi reconocimiento y mi cariño. Si hace unos días comenzaba mi intervención diciendo que era una jornada importante porque se presentaba el carter ante la cercanía del inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, el 26 de febrero, está a la vuelta de la esquina, hoy tengo que decir que estamos ante otra importante cita pórtica de nuestra Semana Santa. Hoy presentamos a la persona que pronunciará el pregón de nuestra Semana Grande y que será el punto de partida de una nueva edición de esta fiesta que, como todos ustedes conocen, este interés turístico nacional desde 1998. Pues este año este honor será para una mujer conocida por el gran trabajo que ha realizado incansablemente en la hermandad de nuestro padre Jesús de la oración en el huerto y nuestra señora de gracia. Actualmente es la vicermana mayor, aunque también ha ejercido el cargo de hermana mayor y siempre, siempre ha estado vinculada a su cofradía. Sin duda se trata de una mujer que se ha convertido en todo un ejemplo para el sentimiento cofrade de esta ciudad, porque ha demostrado su entrega y compromiso con su hermandad y además de una profunda devoción. Eso es incuestionable. El pregón inicia la llegada inminente de la Semana Santa y sin duda la fe, la devoción, las vivencias, las experiencias y los sentimientos de la pregonera sabrán sin duda plasmar el sentir de todos los linarense. Estoy convencida de ello. La Semana Santa es un momento de reflexión y oración, pero en Linares el sentir cofrade está presente todo el año, vinculado al funcionamiento de todas y cada una de las hermandades. cofradías que conviven en nuestra ciudad. Ellas se han convertido en una de las principales estructuras asociativas y de convivencia de Linares y realizan una importante labor a diario, por lo que merecen, como les decía antes, todo nuestro reconocimiento. Y África Ramírez conoce esa labor de primera mano y seguro que sabrá trasladar el buen hacer de las hermandades linarense y su trabajo incansable que va más allá de la salida procesional de cada semana de pasión. Sin duda las buenas personas engrandecen nuestra Semana Santa y África lo es. Linares se dispone a vivir una Semana Santa y el pregón se convierte en el preámbulo en el que también tiene cabida la tradición y la cultura que nos identifican y nos hacen singulares y en el que se mezclarán sensaciones de alegría, tristeza, dolor de vida. Estamos ante una persona muy querida por todos, por lo que desde la Concejalía de Cultura y el excelentísimo Ayuntamiento de Linares le deseamos muchísima suerte y esperamos ya ansioso el poder escuchar sus palabras, sus palabras empapadas de sentimiento cofrade cuando suba al escenario del Teatro Cervantes. Muchas gracias, enhorabuena, mucho ánimo y muchas gracias a todos ustedes también.